Entonces tenemos un hecho concreto, la voluntad política, la voluntad cultural que define una radio es su voluntad política. Si su voluntad cultural y política dice defender derechos de seres originarios, derechos de mujeres, derechos de partidos de izquierda minoritarios y demás, porque se profesa y postula como defensor de un montón de posicionamientos, ¿no? Pero después hace un programa que culturalmente denigra todo lo que defiende, y de hecho es un programa de bastante extensa duración. Yo creo que en realidad se está burlando de todo lo que dice defender, porque tiene un operativo de destrucción de todo lo que dice defender. Por ende no es que haya bajado la efectividad macrista si la lógica macrista funciona dentro de FM la tribu misma, ¿no? Así que es algo bastante... habría que analizar bastante. Y más cuando en Plaza Italia las personas que estaban trabajando conmigo vieron a un integrante del grupo de Infernet con un funcionario que defiende al macrista, al macrismo. Porque además encima hubo una foto y un video donde se vio eso. Lo cual, digo ya, es como... bastante... simple, ¿no? No, 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 no hay... no hay gran misterio ahí. Y es el único programa que bancan todos los días dos horas y que no tiene contenido social, no tiene contenido político concreto. Sí, fíjate que es un vaciamiento ideológico, como hace el macrismo, donde detrás de su accionar encubre en realidad intenciones y acciones destinadas a perjudicar a otros. y es definido, ¿no? Por sí mismo. Es una estructura cultural que se define así, en ese vacío y esa... esa intención de agresión. Así que... bueno, ese es el emblema cultural de una radio que prioriza ese tipo de acción ideológica por sobre todo lo que... en realidad defenestra y dice defender. Y... todos los días lo concreta, además. Así que... Bueno, es bastante simple y claro. Muchas personas pasan por FM en la tribu diciendo que se recibieron de sociólogas, de politólogas, de un montón de cosas. Y tienen delante de su rostro algo elemental y... parece que por algún motivo eso... elemental que tienen delante de su rostro no lo ven. Es como que tendrán que revalidar el título, parece.